Porque no puedes estar, es una situación un poco egoísta ser cantante, estás pensando en vos, estás pensando en tu lanzamiento, en tu canción, en tu look, en... ¿entendés? Estás pensando todo el día en ti, en vos. Entonces es egoísta porque tienes el show allá y acá está el club de fans y acá está otro país y la gente que quiere verte. Y entonces estás siempre pensando en vos, mucho ego, que de pronto transformarte en papá y soltar eso y decir, bueno, voy a soltar estas dos semanas para ir a ser papá, es difícil. La verdad es muy difícil y para ellos también es como un... ¿Y cómo es tu contacto por internet, por video? Claro, los llamo por Facebook, digo por FaceTime, me conocen más por teléfono que en vivo. Pero entienden lo que hace el papá y por eso la distancia. Entienden, pero es cruel, es cruel. Para los dos, para las dos partes. Es cruel para las dos partes y trato de tener el mayor contacto posible, ser excelente padre, pero no cabe duda que es cruel. Vas a estar el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, en el Hilton haciendo un tributo a Sandro. ¿Por qué Sandro? Y después le cuento a la gente que pueden todavía conseguir su entrada en tuentrada.com. Nunca me pasó que me pidan tantas entradas. Te digo, comparo tu presentación y que la gente sepa que te conozco con un Boca River. ¿Sí? Me vuelve loco, Cristian, te lo juro. ¿En serio? Me vuelve loco, me vuelve loco. Te ves un imán con la gente, te ves un imán con los hombres que quieren ir a escucharte, que no pasa con otros cantantes románticos, es impresionante lo que sucede. ¿Por qué Sandro? ¿Por qué el tributo a Sandro? Es importantísimo, Sandro, importantísimo. Pero me extraña que sea importantísimo en tu vida, ¿no? Porque es algo más autóctono, es algo más argentino, es algo más nuestro. Bueno, porque lo descubro de chiquito también, gracias a mi madre, que me siembra esa semilla, del cantante, de este personaje que finalmente el cantante, estaba yo pensando, estaba preguntando, ¿qué concierto te gustaría ver más a veces, no? Un Elvis Presley o un Beatles, ¿no? Y finalmente, o un Frank Sinatra o un Beatles. Ok, mucha gente se va por las bandas, no, yo soy Rolling Stones, no, yo soy los Beatles, no, yo soy lo que quieras. Pero finalmente no pensamos en los solistas y en la fuerza tan grande que puede tener un solista como Sandro y el impacto real que puede tener en el corazón más profundo de todo un pueblo. Por ejemplo, podemos hablar de muchas bandas argentinas, hablemos de todas las bandas que ustedes se imaginen. Y después nombramos a Sandro, ¿y qué queda realmente? ¿Queda Sandro? Tan sencillo como eso. ¿Queda Sandro? Una persona como Gardel, una persona como Sandro, quedan los solistas. Y aunque seamos de rock argentino, de bandas, como te decía, me encanta el mundo de las bandas, yo mismo tengo mi propia banda que me gusta mucho, pero no cabe duda que un solista jala más, puede más, y enriquece más y le da más orgullo a un país. No hay nadie que le dé más orgullo a un país que un buen solista como Sandro. Entonces veo un poeta, veo un drama, un drama parecidísimo a mi propio drama. Eso me gusta mucho, veo frases incandescentes. Lo tuviste que revisar toda su obra, repasar todo. De verdad, con una sensualidad importantísima, una seducción, una decisión en sus letras de explicarse también muchas cosas, una frustración muy grande, la que comparto, una herida mortal, la que comparto también. Veo un mundo muy parecido al mío, veo una derrota, veo, no sé, me veo muy reflejado, y se me antoja ser gitano, se me antoja ser él, se me antoja ser Sandro. Bueno, y lo vas a hacer el viernes, sábado y el domingo. Y creo que su repertorio finalmente se parece mucho a mi repertorio en muchos, muchos aspectos que quiero que ustedes vayan descubriendo dentro del show, porque es a mi estilo, es como lo hice yo, así se llama la gira. Pero creo que es muy necesario hacer Sandro. Sandro es muy, muy importante. Y finalmente fue, digamos, después de Gardel, lo más grande que hay en el género romántico, pop, finalmente, en este país. Entonces, como yo conozco este país desde chiquito, pues lo fui creciendo dentro de mí, junto con José José, que ya le hice un tributo muy lindo, Juan Gabriel, pero veo, veo un, digamos, una, como se le dice, una torre, una columna como Sandro. Y es innegable, no lo puedes esquivar. ¿Cómo vas a esquivar a una persona así? Bueno, estoy... Un cantante como yo no puede esquivar a una persona como Sandro, no se puede. Creo que yo no... me da mucho gusto que mis productores me hayan dado ese empujón que necesitaba. ¿Por qué? Porque soy mexicano, tienes razón. ¿Por qué la osadía de venir un mexicano a cantar a un argentino tan querido y tan inigualable? Bueno, sí, es una osadía que quiero, bueno... Llevar adelante. Llevar adelante con dignidad. Bueno, ojalá, 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 ojalá sea un éxito. Ahí va a estar, obviamente, ahí va a estar un montón de gente. Esto corre por mi cuenta. Cristian ni siquiera me lo pidió, pero yo sé, todavía quedan algunas entradas. Son poquitas, pero todavía quedan algunas entradas, así que las pueden buscar en tuentrada.com. Hay un montón de opciones de precios, un montón de opciones de precios, realmente. Precios accesibles, un poquito más caros si quieres estar un poquito más cerca del hombre. Así que todavía tienen la chance de buscar la entrada y se lo recomiendo. Cristian es un artista fantástico. Y además quiero tomarme un pequeño recreo de 30 segundos para decir que lo conozco hace más de 15 años, que es siempre el mismo, que es buen tipo, que es generoso, que está siempre con los mismos amigos en Buenos Aires. Nunca ves caras nuevas cuando rodean a Cristian. Y eso marca algo, ¿no? Que es amigo de sus amigos, que respeto... Está siempre lo mismo, siempre. El falso piojo, Pablito, ¿no? Sí, sobre todo. Por ejemplo, siempre, ineludible. Y el manager de siempre también. También. Sí. ¿Nómbralo? Darío de León, increíble. Darío. Gracias a él. Un uruguayo fantástico. Matías, que te produce acá, ¿no? Matías Makloski, que de él es la idea realmente de Sandro y de él es el impulso. Gente muy sana que te rodea hace mucho tiempo. Porque la verdad, sí, un mexicano, yo no iba a llegar a decir, no, quiero hacer Sandro, porque se iba a ver como que es una idea realmente como de que mi carrera se está cayendo, se estaba desmoronando y yo quería salvarla con Sandro. Yo creo que es al revés, o sea, si vos haces mañana un show con tus temas, lo llenas todo. Y al contrario. Tomaste un desafío. Es un desafío muy digno, muy lindo. Me tengo que ir. Ojalá la rompas. Gracias. Para mí fue un placer tenerte. Ahora que vivís en Argentina podremos repetir, porque me quedaron tantas cosas por charlar todavía. Por lo pronto nos vemos el fin de semana que viene. Y no me manguees tantas entradas, chico. ¿Qué te pasa? Son muchas, ¿decis? Viste, empezaste con dos y ahora ¿cuántas querés? ¿Diez? Y más o menos. ¿Está bien? Lo que quieras, Martín. Vos sos el ídolo. Vos también. Gracias. Eres un gran tipo, un gran tipo. Te deseo lo mejor y que la rompas el fin de semana que viene. No, muy amable. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias. Vamos a la pausa y cerramos el programa. En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad En provincia ART Van a not�ke. ¿Qué dice las palabras altas? Número 2